Del 15 al 21 de marzo se pueden inscribir para ser parte del Comité Permanente de la Estratificación Socioeconómica de Guatapé, el cual, mediante resolución 0003, expedida por la personería, abre esta convocatoria. En el día de hoy, 15 de marzo, se expidió la resolución número 0003, por medio de la cual se convoca a la comunidad de Guatapé para la conformación del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica en representación de los usuarios de la comunidad. A partir del día de hoy, 15 de marzo, hasta el 21 de marzo, deben de venir acá a la personería a inscribirse. Tenemos un formulario de inscripción y cada persona que se inscriba debe traer fotocopia, el documento de identidad, una constancia de haber terminado al menos quinto de primaria y una cuenta de servicios públicos para probar que es usuario también de los servicios públicos del municipio de Guatapé. Para saber más a fondo qué es el comité, una representante de la empresa encargada de la estratificación en nuestro municipio nos cuenta de qué se trata. En todos los municipios debe haber este comité. Es un comité conformado por un representante de cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos del municipio y por cada una de las empresas que haya en cada municipio un representante de la comunidad. En el caso de Guatapé hay dos empresas prestadoras de servicios públicos. Aquí sacamos telefonía, o sea, telefonía no cuenta. Entonces acá hay dos empresas, entonces escogemos dos representantes de la comunidad más los dos representantes de las empresas prestadoras de servicios más una secretaría técnica que es algún funcionario de planeación. Estas personas conforman este comité y este comité es el encargado de velar porque todo el tema de la estratificación, que es algo que nos importa tanto a todos, se haga de manera adecuada. Ya todos sabemos que la estratificación es fundamental para recibir los subsidios para el pago de los servicios públicos. Entonces este comité se encarga de que todo eso funcione bien. Además el comité tiene dentro de sus funciones una que es muy importante y es que es la segunda instancia en la reclamación. Cuando cualquier persona está insatisfecha con su estrato hace la reclamación ante la alcaldía, normalmente ante planeación y planeación lo responde. Si la persona continúa insatisfecha con la respuesta puede hacer una segunda petición, una segunda reclamación y la hace ante este comité. Por eso es la importancia de que este comité funcione de manera permanente en el municipio. Para acceder a esta convocatoria se deben de tener en cuenta los siguientes requisitos. Debe vivir en el municipio, esa es digamos la principal condición. Debe presentarse acá la personería, bueno, pero vamos primero como con los requisitos, entonces vivir en el municipio y además saber leer y escribir y esta persona no debe liderar movimientos políticos, no debe ser líder político, ni debe tener familiares en primer grado de consaguinidad que trabajen en la alcaldía, ¿cierto? De resto, cualquier persona se puede presentar. Además, comunidades, grupos que estén organizados, por ejemplo, acciones comunales, bueno, cualquier grupo que funcione en el municipio puede mandar un representante, ese sí, lo que pasa es que no puede ser ningún grupo político. Entonces, vienen a la personería y acá ya les indican que deben hacer, que es algo supremamente sencillo. Los representantes de la comunidad se designan por un periodo de dos años, inclusive pues en el 2015 estuvimos acá haciendo pues esta misma convocatoria, ya se les cumplieron los dos años, entonces ahora vamos a volver a convocar a la ciudadanía para que se presente y poder pues seleccionar los nuevos. Es muy importante que la comunidad responda a este llamado, porque todos queremos que nos escuchen cuando tenemos alguna petición, alguna queja, alguna observación y para eso se generan unos mecanismos, ¿cierto? Entonces, el comité es un mecanismo de participación ciudadana. Las personas que conforman este comité no es demasiado compromiso, solamente se reúnen una vez al mes y aprenden mucho de todo el tema de estratificación. No tiene que tener ningún conocimiento previo, nosotros los capacitamos de una manera muy lúdica, muy sencilla y son personas que ayudan mucho para cuando cualquier otra persona de la comunidad tiene dudas con respecto a la estratificación. Entonces, es muy importante que respondan a este llamado y que se acerquen para poder tener pues de dónde seleccionar a las dos personas que conforman el comité. Queda abierta la invitación para pertenecer al Comité Permanente la Estratificación Socioeconómica y de esa manera velar por que todo el proceso de la estratificación se realice de manera adecuada en nuestro municipio. Invito a toda la comunidad en general, convoco a la parte rural para que haga esa inscripción y haga parte de los derechos que tenemos todas las personas de Guatapé a la buena utilización de los servicios públicos domiciliarios y a defender de que se cumpla con ello de acuerdo a la ley 142 de 1994. Es un requisito conformar este comité. Entonces, convoco en especial a la comunidad de la zona rural, en especial a los presidentes de acción comunal. A través de esas juntas de acción comunal se pueden postular.